Son las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y el registrador nacional, Alessander Vega, y la cúpula militar y el ministro de la defensa, realizaron una reunión como un comité de seguimiento electoral para el fin de analizar la situación de orden público en los diferentes departamentos. Los departamentos más graves en orden público están Arauca, el Valle del Cauca, está Norte de Santander, el Chocó, y dice porque hasta el momento se va a garantizar las elecciones regionales, que se sigue monitoreando, que se sigue analizando, se sigue hablando con las autoridades, pero que hasta el momento no se ha tenido, que tienen conocimiento que sí hay presión de los grupos al margen de la ley. Pero que hasta el momento se está garantizando las elecciones en todo el territorio nacional. Alessander Vega, registrador nacional del Estado Civil. Primero, en el marco del cubrimiento de la alerta temprana de la Defensoría en materia electoral y el mapa de riesgo electoral, podemos confirmar el día de hoy que como registrador nacional me desplacé al municipio de mayor riesgo electoral extremo en Colombia, dicho por la alerta temprana y el mapa de riesgo electoral, que es el municipio de Tumaco, Nariño. Para satisfacción como registrador nacional puedo decirlo, que en el despliegue del Plan Democracia en el Plan Ayacucho, ya las tropas, tanto de la Armada, del refuerzo del Ejército y la Policía, ya desplegaron en la zona del litoral pacífico nariñense los municipios que se encuentran en ese posible riesgo electoral. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Que dentro del movimiento de nuestra tropa y las garantías que están dando, el orden público puede llegar 100% a mejorarse. ¿En qué sentido? En que con la presencia de la tropa, como en el municipio de Tumaco, dicho por los candidatos, han podido hacer y ejercer libremente su ejercicio proselitista. No han dado amenazas en el municipio de Tumaco a los candidatos. Y reiteramos, como lo hicimos el día de hoy, plena confianza en nuestras fuerzas militares de policía y la decisión del gobierno de cubrir estos municipios priorizados con fuerza pública. Problemas que hay en este momento y que hemos puesto en consideración. Teniendo la plena confianza del orden público, suceden dos momentos importantes que tenemos que denunciar y que obviamente el gobierno nacional va a colaborar. El constreñimiento al elector y los posibles candidatos de estos grupos al margen de la ley. Confiamos plenamente que con la fiscalía vamos a entrar a investigar directamente la fiscalía la información que tenemos que ya hay candidatos que están recibiendo esta clase de apoyos. Entonces, en dos líneas de acción. Dar tranquilidad de que el plan democracia se está cumpliendo y el plan Ayacucho por parte del gobierno, las fuerzas militares y de policía, con el reforzamiento tanto operacional como de las fuerzas presentes en el territorio. Para la registraduría es muy importante esto por una sencilla razón, el traslado de los kits electorales y las mesas de votación. A la fecha descartamos hasta el día de hoy trasladar puestos y mesas de votación en materia de orden público y esperamos que hasta el 29 de octubre siga ese plan democracia, ese plan Ayacucho avanzando en todo el territorio nacional y en especial en los municipios que fueron priorizados tanto por la Defensoría del Pueblo como nuestras Fuerzas Armadas en el mapa de riesgo electoral. Bueno, ahí estaba Alexander Vega, Registrador Nacional del Estado Civil, hablando sobre la situación de lesiones en todo el territorio colombiano que hasta el momento la registraduría está garantizando que no hay movimientos de puestos, de mesas, de votación y que hasta el momento los departamentos más críticos es Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y El Chocó.